¡Uh! 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 Yo soy bueno, todo el tiempo, todo el tiempo, yo soy bueno. Yo soy bueno, todo el tiempo, todo el tiempo, yo soy bueno. Esta parte solamente es para los jóvenes, porque si estás muy viejito o muy viejito, no quiero que se las siguen. ¡Listo! ¡Vamos a Cristo! ¡Cáñenme, viejito! ¡Alguno, viejito! ¡Uh! 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 ¡Ajá! ¡Yo soy bueno, todo el tiempo, y todo el tiempo, yo soy bueno! Y todo el tiempo y todo el tiempo ¡La guerra! ¡Aleluya! ¡Aleluya!